Cuando llegue mañana No sé dónde estaré Si estaré siempre vivo O si me marcharé Porque aunque no me guste Y no quiera aceptar Soy hecho de la tierra Y a ella volveré Si hay mañana para el hombre Solamente Dios lo sabe No puedo garantizar Lo que mañana haré El hombre tiene un principio Y también tiene un final Y aunque sabe dónde nace Y aunque sabe cuándo nace Nunca cuándo morirá Como la flor del campo Los días del hombre son Nace por la mañana Y en la tarde no está Y después de la muerte Hay un nuevo empezar Una vida de gozo O un eterno llorar Si hay mañana para el hombre Solamente Dios lo sabe No puedo garantizar Lo que mañana haré Lo que mañana haré Cuando morirá Cuando morirá Lo que mañana haré Lo que mañana haré Gracias.